Hace más de 1500 años, cuando Copán vivía su momento de esplendor político y económico, los habitantes de esta poderosa ciudad-estado vivían literalmente bajo un cielo encantador. Todos los días, cientos de aves matizados de rojo, amarillo y azul sobrevolaban la acrópolis y desde el cielo ejercían poder e influencia directamente en la vida de todos los habitantes, al extremo de marcar el rumbo de todos los mayas. Estas aves coloridas conocidas por los hondureños como guacamaya roja o guararroja inspiraron a los escultores mayas para elegir monumentos alegóricos que en su momento se constituyeron en piezas de veneración. Para los habitantes de Copán, la guararroja es sagrada, ninguna persona les hace daño y todos están siempre a la expectativa de ellas.